Bueno, bienvenidos a todos. Primero, supongo que ya le habrá dado David a la grabación, que es nuestro realizador al cargo hoy. Bienvenidos a esta serie de eventos que queremos lanzar o promover desde MacPod. Sobre todo porque los queríamos lanzar en persona, pero por lo visto, por una serie de consecuencias que luego trataremos un poquito más adelante, pues no ha podido ser. Pero bueno, también hemos aprovechado para orientarlos un poquito hacia un tema muy específico y es cómo podcasters, cómo gente que se dedica a este medio o realiza algún tipo de podcast o producción de este estilo, audio o visual o audiovisual, ha podido adaptarse a la cuarentena que estamos siguiendo, al confinamiento, a todo el tema del coronavirus que venimos hablando durante estos meses que venimos sufriendo y que venimos tratando. Bueno, para este primer evento tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a un gran podcaster que desde hace ya unos cuantos añitos se viene posicionando como uno de los mejores entrevistadores del mundo. No sé si él seguiré más o menos carácter de esa manera. ¡Hombre, no! ¿No? ¡Joder, ahí es! ¡Del mundo! ¡Joder, ahí es! Debe haber en Zambia entrevistadores increíbles. Sí, creo que es un país que destaca mucho por sus entrevistas. Bueno, ¿qué tal? ¡Buenas tardes! Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A que nos cuentes un poquito, pues eso, ya te digo, ¿cómo va lo primero? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Dentro de lo que cabe? Sí, gracias a vosotros por invitarme. Y todo bien, todo correcto. Como digo siempre en estos días cuando hablo del tema, yo juego con ventaja porque yo soy ermitaño. El 80% de mi tiempo, el 90% de mi tiempo lo paso en casa y solo. Así que esta situación tampoco puedo decir que sea completamente nueva para mí. Ya te has adaptado fácilmente. Claro, lo llevo peor por otras personas. Lo llevo peor por... O sea, la parte que me preocupa más es mi familia, que ellos no sé si lo llevan tan bien como yo, pero yo por mi parte hasta ahora no puedo quejarme. Lo dicen mucho de informáticos y podcasters, por ejemplo, en este caso, bueno, como somos personas al final que tampoco tenemos mucha relación con la gente en general, pues algún informático se está enterando ahora, había un meme, se está enterando ahora de que estamos confinados. O sea, que sin preocuparse, vamos tranquilos. Claro, y tú piensas que yo cuando me voy a hacer el podcast también me voy solo. Yo lo hago todo solo. Entonces, es que es lo que te digo. Incluso cuando trabajo, trabajo completamente solo. Pues nada, empezamos con mucha alegría y empatizando. Vamos, vamos, hombre, claro. Soledad. Bueno, hemos contactado con Alex porque en su podcast, lo que tú digas, lleva una serie de especiales dedicados al mundo del coronavirus. Y aparte porque, bueno, ahora nos contaron un poquito él, pero supongo que le ha afectado bastante el tema del confinamiento a la hora de grabar su podcast. Yo, antes de que empecemos, te voy a hacer una... también un agradecimiento casi personal por los cinco episodios especiales que has hecho. Porque yo creo, y lo comentaba el otro día con mi mujer aquí en casa, creo que nos sirven un poquito para salir un poco y para ver la burbuja en la que estamos metidos, la gente que solo tenemos que quedarnos en nuestra casa y ver realmente que fuera de aquí la gente realmente se está pegando, está teniendo una guerra y que nosotros, pues eso, que simplemente tenemos que estar en casa, tranquilos, cuidarnos, limpiarnos y dejar a la gente trabajar. Y ya digo, que yo creo que para mí, por lo menos personalmente, me ha servido para eso, para conocer un poquito la burbuja en la que estoy metido y apreciar mucho lo que está haciendo la gente de fuera. Como esa frase, ¿no?, que hemos importado de Italia, que dice, a nuestros abuelos los mandaban a la guerra y a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Yo empecé a hacer esos especiales sobre coronavirus porque no me tomaban en serio cuando a mi familia les decía que había que tratar con cierta gravedad esto que se nos estaba viniendo encima. Yo, de hecho, justo el día antes de que se decretase el cierre de escuelas y cierre de escuelas, cuando se cerraron las escuelas, no sé qué fue lo otro que se cerró. ¿Escuelas, sí? ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo. Y algo más, bueno. Es que como se han cerrado tantas cosas y tan... Esto fue de un día para otro. El día antes todavía había mucho escepticismo acerca de qué iba a pasar con el coronavirus y yo tuve una bronca monumental en casa porque me tomaban por el pito del sereno. Entonces, empecé a grabarlo por eso, para saber de verdad qué es lo que estaba pasando en Wuhan, qué es lo que se nos podía venir encima y ahí fue como di el pistoletazo de salida con esa charla con Adolfo García Sastre, que es uno de los virólogos más importantes del mundo. Pero luego ya la motivación fue otra, que fue luchar contra la desinformación y contra la contaminación mediática. Con esos WhatsApp en cadena, esos audios de enfermeras que decían que está pasando esto, está pasando lo otro y asustando muchísimo a la gente e incluso luchar contra la contaminación mediática que nos viene también de los medios oficiales, de la televisión e incluso de informaciones que nos llegan de gente que se supone que sabe del tema. Pero yo entiendo que por no crear más alarma o un pánico social, minimizaron un poco lo que estaba pasando. Sí, no sé. A veces, por lo que cuentas, muchas veces piensas también muchas veces, cuando ya te informas de verdad y cuando ya vas al foco del problema y hay gente que sabe y tal, ¿qué necesidad tiene la gente de lanzar estos bulos por Internet? ¿Qué necesidad tiene la gente de meter estas patrañas por WhatsApp? No sé. Es el momento de gloria que quiere tener cada persona. Muy poco comprensible. No sé. Ya digo, se ve muy reflejado en estos profesionales y gente a la que le ha afectado realmente el coronavirus de cerca, como en los episodios especiales que has creado, pues que esto no era broma y que hay una preocupación y que en esto estamos ahora mismo. O sea, que al final se ha visto todo un poquito... se ha ido un poquito confirmando. También te quería decir, como primera pregunta, luego hablaremos un poquito cómo te ha afectado al tema del podcast y temas técnicos o cómo ha cambiado tu forma de grabar y tal, pero yo por lo menos lo he notado. ¿Tú has notado cómo en tus entrevistas iba cambiando la forma en que la gente ha afrontado el virus? Porque yo sí que en la primera entrevista con Adolfo, como comentabas antes, por ejemplo, una de las frases que me marcó y que, porque yo lo escuché un poquito a posteriori, decía, no creo que una ciudad como Madrid se pueda poner en cuarentena y al final es lo que ha pasado. Entonces, no sé si tú has visto también cómo la gente iba cambiando su forma de actuar o su forma de hablar o su forma de afrontar el virus. Sí, pero yo creo que lo de... Eso de Adolfo me lo comentó alguien más. Yo nunca vuelvo a escuchar los episodios que grabo, entonces no hago siempre un ejercicio de memoria, pero no recuerdo muy bien. Pero yo creo que a lo que se refería Adolfo cuando decía eso es a que no veía a los madrileños cumpliendo con unas medidas tan draconianas. Creo que se refería a eso, no a la imposibilidad de que se necesitase una cuarentena en Madrid. Pero bueno, desde luego, lo haya dicho por lo que él lo haya dicho, al final no ha sido así. Sí, no lo sé. Mira, por ejemplo, a mí, el episodio con Juan Ayllón, yo ahí estaba más preocupado que en el anterior. Además, en ese episodio se percibe que yo estoy preocupado, que yo lo veo como algo potencialmente muy grave. Y a mí me parece que él le quita hierro. Hay un momento en el que dice algo así como si con esta pandemia nos ponemos así, ¿cómo nos vamos a poner cuando venga una mala de verdad? Ya, sí, sí, sí. Pues, poco más hay que decir con los datos que tenemos. Yo no sé cómo sería una mala de verdad, pero desde luego esta buena no es... A mí ese episodio me dejó un poco, no sé, pero los siguientes, por ejemplo, los siguientes es que no tenían vuelta de hoja. Uno era con... Me refiero que no eran debatibles porque uno era con Jaime Salvador que estaba ingresado en el hospital Puerta de Vieira que contaba con una neumonía bilateral que es la peor manifestación del virus posible y te contaba pues la neumonía yo lo vivía así yo ingresé así me recibieron me hicieron esta prueba luego me pasaron y te permitía pues ponerte un poco en su piel y vivir lo que vive un paciente desde que lo ingresan hasta que le dan el alta prácticamente porque de hecho le dieron el alta al día siguiente de nuestra grabación y el siguiente fue con Carmen García Talles que es enfermera de la UCI de Alcorcón y lo mismo además yo creo que fue todo su testimonio fue como muy como te diría yo muy verídico muy creíble muy verosímil muy no hombre al final la historia las historias que cuenta de esos grupos que habla ella de grupos de llorar o que sacaban la mano por la ventana para saludar a la gente aplaudiendo al final es algo pues lo que te comentaba un poquito antes o sea te da la sensación de que tú realmente bueno pues está bien lo que estás haciendo pero que realmente la gente que está fuera lo está pasando mal y además que está luchando por todos nosotros al final no y el momento en el que hablo de los ya tristemente famosos triajes con ella otra cosa que yo venía mucho tiempo atrás hablándolo con Goyo de Istocast que que Juan Aijón yo se lo comentaba respecto a Italia que en Italia estaban haciendo exactamente eso esos triajes de decidir a quién se atiende y a quién no dejarlo a su suerte y él me decía que de dónde había sacado yo eso y tal bueno realmente claro yo ahí tampoco estoy para polemizar pero es una cuestión un poco de coherencia y de lógica si hay un colapso sanitario un colapso sanitario lo que implica es que no se puede atender a todo el mundo si no se puede atender a todo el mundo tienes que atender o sea tienes que elegir a quién atiendes si hay cinco enfermos y tres respiradores las matemáticas no mienten hay dos respiradores dos pacientes que no van a tener un respirador entonces eso sí Carmen me lo cuenta lo cuenta además es que lo cuenta muy bien es una gran comunicadora la verdad y bueno y el siguiente fue Juan Gestal que era un es un epidemiólogo que es otra categoría es una categoría que me faltaba de científico con el que hablar me gustó mucho ese episodio me parece que lo explico todo muy bien muy didáctico y creo que juntando todos aunque haya cosas que al final no hayan sido como previeron juntando todos yo creo que se tiene una perspectiva más fidedigna más real y más terrenal de lo que está ocurriendo sin como decía yo desde el principio sin alarmismos pero tampoco sin edulcorar para mí bajo mi punto de vista se llegó más allá se fue más se hizo más esfuerzos en edulcorar que en alarmar realmente porque si es que joder recordamos todos el vídeo de Lorenzo Milá diciendo que estaba normal pero macho a la gente es que le gusta alarmarse tío pues mira 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 dónde hemos llegado al final al final es eso has puesto voz a profesionales que yo creo y mucho no solo en el ámbito de la medicina creo que en todos los ámbitos los profesionales y los que se están enfrentando a estos es a los que de verdad deberíamos hacer caso y escuchar en este tipo de situaciones y a gente que lo está viviendo desde cerca o sea que mejor que eso no puede haber no puede haber nada yo creo pero bueno bueno desde aquí animo a la gente que nos está viendo si quiere lanzar alguna pregunta que lo escriba en el chat ¿vale? porque lo van a recopilar y luego se las podemos lanzar a Alex si nos queda algo de tiempo y así puede responder a dudas que tengáis bueno nosotros teníamos una duda cuando planteamos esta serie de eventos y era como los podcasters se habrían adaptado al tema de la cuarentena como bien dices somos gente también bastante aislada y que vivimos en nuestros propios guetos interiores pero ¿cómo se ha visto adaptada o cómo te has adaptado tú a la forma de grabar desde que empezó el confinamiento o la cuarentena? ¿se ha modificado mucho tu forma de realizar el podcast? pues mira en realidad he vuelto a los inicios del podcast porque los primeros episodios de lo que tú digas se grabaron a distancia también se grabaron vía Skype que es lo que estoy haciendo ahora y hombre evidentemente ahora te digo que cambia muchísimo claro para mí es decir siguen siendo episodios interesantes la gente los sigue disfrutando pero yo no los vivo igual a mí me gusta mucho tener a la otra persona delante tener su su comunicación no verbal eso es otra historia es otro ambiente completamente diferente para mí y bueno eso es un poco la parte negativa pero por lo demás ya te digo están quedando episodios bastante interesantes y simplemente he empezado a hacer eso a grabar a distancia con la gente supongo que será un problema porque lo he escuchado en algún episodio rollo algún problema técnico no conecta y supongo que eso a ti te hará sentir mal es decir que joder que tengas una entrevista muy interesante y que por problemas técnicos que tenemos todos porque el internet no conecta porque el micrófono no sé qué al final se puede achafar una parte importante del programa por ejemplo la de Adolfo García Sastre a día de hoy no sé exactamente qué es lo que pasaba lo he solucionado pero no sé muy bien cómo pero se grababa en trocitos de cinco minutos se grababan cinco minutos y continuaba pero en una pista diferente entonces había un corte entre cada uno de esos cinco fragmentos y claro yo estaba hablando en ese momento yo no había hecho las pruebas como para saber que cada cinco minutos me iba a pasar eso y estaba hablando con uno de los virólogos como te decía más importantes del mundo y más solicitados en ese momento y no le voy a decir oye sabes estaba en una situación si estoy hablando con un amigo o con alguien más asequible le podía decir oye perdóname un momento que estoy teniendo problemas te llamo en un rato pero con este hombre no quería hacer eso así que tiré y al final bueno tampoco quedó mal claro además que es un error muy concreto coño a los cinco minutos justo exacto no tiene como preverlo exactamente a qué se debía eso sí bueno ¿has modificado en algo tu estilo a la hora de hacer las entrevistas? es decir a la hora de interactuar con la gente pues lo que comentabas antes el lenguaje verbal lo has perdido los gestos todo ese tipo de cosas ¿has hecho alguna modificación? yo que sé ¿intentas tener el tema de la cámara o intentas darle algunas pautas o algo así al entrevistado? no mira lo único que no puedo hacer ahora es interrumpir con una pregunta si a lo mejor el invitado está hablando y yo quiero decirle espera espera entonces tal si tú interrumpes en estas conversaciones virtuales se produce un corte muy raro entonces os quedáis callados los dos cuando tú lo interrumpes él se queda callado porque hay un punto de retraso yo creo no sé exactamente por qué pero vamos después de un par de ocasiones en las que lo hice y vi que quedaba mal ya sí que tengo que dejar que el invitado acabe hasta y claro eso te obliga a volver a lo mejor al inicio de la respuesta que te está dando porque tú te quedaste que bueno que es una cosa que yo ya suelo hacer me suelo quedar con detalles sobre los que después repregunto pero le da le quita un poco naturalidad a la conversación que no puedas frenar para y al final eso es lo que yo creo que es el rasgo distintivo de este podcast ¿no? de lo que tú digas la autenticidad y la naturalidad claro al final al tener esos problemas de conexión un retardo lo que sea entre que te pisas y entre que tú vas a estar pendiente de no hacer ese tipo de que te pises y tal es un poco sí al final una tensión ahí sobre todo tuya porque la otra persona va a liarse hablar 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 y por pisar a otras personas quitas ese rollo ¿has notado como por parte de los entrevistados no sé si más predisposición a la hora de hacer ahora entrevistas o yo que sé más empatía o que están ya te digo ahora por la cuarentena están más ociosos y la gente se presta más a hacer este tipo de actividades o ya te digo de que antes una persona te dijera no es que yo no puedo que tengo no sé qué que tengo no sé cuántos y le diga bueno pues venga como estoy en cuarentena hombre he notado que yo creo que es un poco más sencillo cerrar algunas de las charlas porque es menos invasivo no es como normalmente que yo voy y le pido a la gente ir a su casa o a algún lugar en el que podamos grabar y que me dedique a mí un tiempo determinado en cambio hacerlo desde casa con esa tranquilidad para la gente es mucho más sencillo y les perturba mucho menos su rutina y más en estos días como tú dices que tampoco es que se pueda hacer mucho más que estar en casa entonces sí que en ese sentido he visto más facilidades pero bueno tampoco es que sigue habiendo algunos invitados con los que con los que no he contactado para grabar estos días porque quiero hacerlo cara a cara sí o sí entonces los estoy reservando mucho más interesante o sea que también cambia la selección de invitados claro es otro de los de los cambios en mi caso de la selección de protagonistas claro bueno supongo que al final para todo el tema de los especiales de coronavirus te has centrado en gente profesional en gente que ha vivido la pandemia de cerca no sé si si estás pensando en algún otro profesional ahora más adelante o algún episodio más extra o algo así por el estilo o algo que te falte por tocar como decías antes del último epidemólogo no yo por ahora estoy esperando a ver cambios y novedades realmente cerré un poco el círculo porque con el epidemiólogo quería hablar del futuro con el Adolfo García Sastre Adolfo García Sastre hablé más con una perspectiva global de la en aquel momento epidemia después con Juan Ayllón nos metimos más en España en lo que estaba viniendo Carmen fue la parte de personal sanitario que son los que están en primera línea de batalla Jaime de los que lo están sufriendo de las víctimas del coronavirus y con Juan Gestal con el epidemiólogo lo que intenté es avanzar un poco el futuro y ver cómo íbamos a salir cómo iba a ser la ruptura del confinamiento que ya lo habréis oído todos gradual escalonada no de golpe yo se lo decía a Juan porque estoy escuchando algo ahí ah vale me estoy escuchando a mí mismo porque por ejemplo yo le decía a Juan Gestal que había gente que se creía que de un día para otro iban a decir ya está se acabó salida a la calle id a las discotecas seguid yendo a restaurantes como si no hubiese pasado nada y desgraciadamente no va a ser así bueno desgraciadamente y gracias a Dios también que quieras que no lo que no va a ayudar claro claro digo desgraciadamente desgraciadamente no puede ser así no podemos porque volveríamos a lo mismo no no pero vamos es que yo por lo menos desde mi punto de vista creo que es algo que lo voy a aceptar sin ningún tipo de problema porque entiendo que es algo bueno por ejemplo la gente que podamos teletrabajar desde casa podamos ampliar nuestra cuarentena todo lo posible porque al fin y al cabo podemos desarrollar nuestra misma actividad laboral desde casa que estando por ahí bailando por las calles pero es que creo que la gente realmente no entiende esos conceptos y se está viendo ahora mucho es decir ya están llegando noticias de que la gente se está yendo por ejemplo de vacaciones de semana santa o está intentando salir a sus segundas residencias o sea que que bueno que todavía nos queda un largo trabajo para que la gente entienda que esto no es una broma realmente ya es sorprendente que a estas alturas todavía haya quien no quien no entienda la magnitud es que quien ahora mismo no es consciente de la gravedad de esto no lo va a ser de ninguna forma hasta que le pase a ellos por encima porque tú me contarás cada vez que enciendes la televisión están dando unas cifras mareantes de contagiados de muertes entonces quien no sea consciente ya son casos perdidos con los que ya no se puede hacer nada al principio aún tenía un pase por lo que te digo porque yo creo que se estaba se hizo un esfuerzo excesivo por evitar la alarma social y se pasó a maquillar la realidad pero a día de hoy ya los datos hablan por sí solos y se está diciendo y esto lo hablé también con Juan porque me parece que es algo lógico que no se sabe la cifra real de fallecidos porque habrá gente a la que no se le haya hecho el test que ha muerto por COVID-19 por coronavirus bueno en el gobierno el presidente y el ministro de sanidad no te han cogido el teléfono por si acaso para ya cerrar el círculo total no estaría estaría bien estaría bien pero no no ha pasado si te digo la verdad ya siéntate sincero no lo he intentado ya vaya bueno por si acaso están escuchándonos en el chat o lo que sea alguno de los representantes del gobierno pues estaría bien también que diesen su punto de vista para ya ya digo más cerrar el círculo todavía bueno volviendo un poquito al tema de la producción del podcast lo has comentado un poquito antes pero ¿qué herramientas utilizas ahora o con qué tecnologías te mueves? Utilizo Skype y un programa que se llama ECAM Skype Recorder me parece sí sí verdad algo así parecido con dos M y está configurado de manera que yo hago una llamada ahora mismo por Skype y la grabo automáticamente sin yo tener que tocar nada y está bien es de pago o por lo menos la versión que yo tengo es de pago pero me está ahora mismo me está sirviendo de mucho es decir buscando también facilidad a la hora de grabar es decir sin muchas alertes técnicos porque yo que sé puede tener una mesa de mezcla gigante que no sé qué que tampoco igual te compensa a la larga no no la verdad es que yo siempre siempre me preocupé porque el podcast fuese audible que no te sangrasen los oídos escuchándolo pero tampoco soy un loco de la estética en el sonido de la no me parece no me parece que mi podcast sea para eso me parece que mi podcast es eso es muy muy sincero muy honesto y natural entonces tampoco me trabajo mucho arreglando el sonido editando no es un tema que me preocupa menos me preocupa más el contenido y en este caso con Skype pues lo mismo creo que son creo que tienen un sonido más que respetable o sea una calidad de sonido más que respetable y y nada realmente si utilizo un micrófono micrófono cascos y ya está y al entrevistado le digo que si tiene unos auriculares de manos libres mejor que mejor con micrófono y ya está mejor que el sonido del ordenador directamente sí efectivamente bueno genial ha cambiado en algo tu forma de preparar las entrevistas también todo relativo al tema del coronavirus estás más enganchado justo por ese tema a noticias leer porque yo te oigo muchos de los episodios en plan he leído no sé qué noticia de no sé qué periódico de Estados Unidos o de no sé qué que sale no sé qué no sé si has seguido las noticias de Italia directamente todo esto te ha digamos que te ha trastocado un poquito el tema de la preparación de las entrevistas sí claro los especiales del coronavirus hay un estudio hay sí he estudiado mucho estudio mucho para para hacerlos porque evidentemente no es mi terreno estamos hablando de ciencia a mí siempre me bueno no siempre pero en los últimos años me ha interesado muchísimo me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la ciencia y la salud por eso ya estaba leyendo cuando esto todavía era el virus de Wuhan yo ya leía cosas sobre lo que estaba pasando en China y claro para prepararme estos episodios pues evidentemente no puedes tener una conversación de una hora con un epidemiólogo o con un virólogo contándole cosas que te dijo tu cuñado o que viste por la mañana en Ana Rosa o sea intento eso intento preparármelo intento llevarlo muy estudiadito igual que hay otras conversaciones por ejemplo para mí son especialmente fáciles las conversaciones con personajes famosos son especialmente fáciles porque de hecho yo pretendo huir de lo que es más esperable que hable con ese protagonista con ese invitado y no hay mejor forma de huir de preguntas típicas que no estudiándote yo por ejemplo procuro no escuchar muchas entrevistas por ponerte un ejemplo que sé yo Berto Romero pues no escuchar muchas entrevistas a Berto porque a lo mejor también hay preguntas que yo quiero hacer que ya se las han hecho en otras tú puedes hacerle una pregunta a un entrevistado que ya le hayan hecho en otra entrevista y según cómo tú se la hagas o cómo tú te comportes ante sus respuestas que al final acabe contestándote otra cosa entonces intento no contaminarme escuchando otras conversaciones similares porque temo que en mi cabeza algunas respuestas queden contestadas y entonces ya no surjan pero en el caso hay muchas conversaciones a las que voy la mayoría el 80% no sé de qué vamos a hablar no tengo ni idea cuando llego a una grabación sé cómo quiero empezar pero a dónde nos va a llevar la charla ni idea en cambio cuando hago los especiales sí tengo una hoja de ruta sí sé a dónde quiero llegar sí sé que no se me olvide preguntarle al epidemiólogo esto, esto y esto y aún así se me quedan preguntas fuera pero si tengo más hay más preparación y hay un poco más de tengo un hilo conductor más claro No, y particularmente me ha gustado mucho preguntas que planteas en plan personales tuyas porque yo creo que son preguntas que nos hacemos todos al final son preguntas que nosotros desde aquí pues quizás no tenemos no tenemos la forma de hacérsela a ningún profesional que quizás investigando un poco sí que podríamos hacérselo porque yo he visto mucha gente en Twitter o en LinkedIn por ejemplo que se está animando a oye si tenéis alguna pregunta de cualquier ámbito preguntadme y tal pero quizás por pereza o lo que sea pues no tiramos pero que ya te digo que es de agradecer también que tú hagas las preguntas desde tu punto de vista personal y supongo que era por lo que comentabas antes porque al final esta serie de episodios la has hecho un poquito para satisfacer un poquito tus dudas tus dudas personales en cuanto al virus Claro, por ejemplo con Juan Aijón no sé con quién hablaba el otro día de las preguntas de cuñado también joder hemos usado mucho he usado mucho esa palabra en esta charla pero bueno porque ya todos más o menos la tenemos interiorizada y sabemos a qué me refiero las preguntas de cuñado realmente me parecen las más importantes para los que somos para la gente de la calle me parecen las más urgentes de responder preguntas de cuñado quiero decir no preguntas tremendamente científicas sino desmentir eso lo que te llega por whatsapp lo que te cuenta el vecino que le dijo el primo del hermano del padre etcétera etcétera creo que es muy importante y claro desde la perspectiva del entrevistador yo entiendo que habrá algunos a los que les dé cierto reparo hacerlas porque porque tienes un ego también y dices pues quiero que la gente sepa que yo sé de lo que hablo y que no hago pero a mí me parece realmente en algo como esto y que nos preocupa tanto a todos y que es tan serio me parece que son las primeras preguntas son las primeras respuestas que hace falta tener sí sí ya te digo es de agradecer porque todos yo creo que nos hemos enterado de temas tan básicos como por ejemplo pues eso como como están haciendo cómo se están manejando las UCI o qué nos puede deparar del futuro o pues cómo lo está pasando la gente que está que está que está internada es decir el simple hecho de escuchar a Jaime Salvador y escuchar a su madre detrás tosiendo es que era como muy impactante ¿no? claro te llegaba muy te llegaba muy profundo es decir y escucharlo igual sí sí no y el propio Jaime Salvador que tosía cada cada dos por tres pero es que es lo mismo realmente hemos hartado de oír hablar sobre la neumonía bilateral y a quienes hemos visto en televisión o hemos escuchado en otros medios normalmente era gente que ya la había pasado entonces en ese momento teníamos la oportunidad de escuchar a alguien que estaba luchando con ella y contándote lo que está viviendo porque también una vez una vez lo pasas tu testimonio es diferente porque estás en un en un peldaño del escalón más optimista ya lo has pasado entonces pero en cambio Jaime estaba viviéndolo y escuchábamos como tú dices su su tos la tos de su madre y te permitía un poco estar en esa habitación y ver lo que supone estar pasando por una por una neumonía bilateral que por un lado te da eso o sea ves que es una cosa seria pero por otro lado estás hablando con él y te está contando lo que está viviendo está perfectamente consciente es decir que también sirve un poco para tranquilizar yo a mí mucha gente me me dijo que con el de Jaime Salvador y con el de Carmen García Tallés en contra de lo que yo temía se quedaron más tranquilos sí sí es que además con el de Jaime cuadra todo un poco estás oyendo a su madre él te está diciendo que bueno que le van a dar el alta que lo ha pasado muy mal etcétera etcétera entran las enfermeras en un punto de la entrevista y que tampoco entran en plan con pantallas gigantes supongo que con sus vestimentas y tal pero diciéndole oye tenéis las mascarillas tal todo bien tal o sea que es un poco también para eso para tranquilizarte para bueno pues están haciendo su trabajo y es lo que realmente tienen que hacer me impactó mucho a mí te he comentado antes por ejemplo lo de Adolfo lo de que si Madrid no era la ciudad para ponerse en cuarentena y tal pero me impactó mucho del episodio de Jaime y del episodio de Juana y John en el episodio de Jaime por ejemplo un concepto que yo creo que no se ha no se ha hablado mucho o por lo menos entiendo que la gente que ha pasado el coronavirus o que está en ello no es muy consciente de ello pero hablabais de un concepto de tener la duda de quién contagia a quién porque él hablaba de no sabía si había contagiado haber estado con Lorenzo Sanz o no la habían contagiado no sé qué yo creo que también eso es muy duro para la gente que tiene el virus el tema de oye te he podido contagiar puede llevar a la muerte a gente es decir era un tema muy muy duro y que creo que ya te digo no se está tocando y que lo tocaba también de manera un poco natural sí claro claro es un tema duro pero por otro lado es decir yo entiendo que es duro para ellos pero no debería serlo porque evidentemente tú no lo haces Adrede alguien decía en los comentarios que Jaime había sido un irresponsable porque había viajado estando con el con el con el con el con el coronavirus en aquel momento pero que Jaime no lo sabía Jaime fue a un hospital y un profesional le dijo estás bien puedes viajar ya está si un profesional te dice estamos hablando además de los primeros compases de la pandemia no es ahora que todos somos expertos en el COVID-19 en aquel momento Jaime hizo lo que hace una persona responsable fue al hospital dijo oye me encuentro mal me pasa esto me pasa lo otro le hicieron una clínica una serie de pruebas y le dijeron nada esto es una gripecilla lo que sea pero no hay problema puedes viajar y Jaime viajó y ya está evidentemente es que nadie es responsable de contagiar a otros salvo los tarados estos a los que están deteniendo que le escupen pero bueno eso ya es harina de otro costado el señor de la katana eso es pero los demás no es un virus que nadie que nadie conoce y ya te digo ahora estamos muy concienciados pero en los primeros momentos nadie decía tengo 37,5 seguramente tenga esto porque además sobre todo al empezar es una sensación por lo que yo tengo entendido muy familiar para todos porque es una gripe al uso empieza como un resfriado entonces tú qué vas a saber y recordemos que se puede contagiar siendo asintomático entonces es que nadie por si escuchas esto a alguien que lo tenga o que lo haya pasado nadie se puede sentir culpable por eso ya bastante problema tienes como para sentirte culpable sí, ahora todos estamos un poquito más bueno pues predispuestos a que nos pueda pasar pero ahora ya todos tosemos y ya estamos ahora es otra historia ya, ya sí, sí ha cambiado bastante y de la entrevista de Juana y John es lo que comentabas antes creo que hubo un momento de la entrevista que él se puso muy serio y que puso las cosas bien claras hablabais en un momento dado de que había que luchar contra el tema de las fake news y es lo que comentabas un poquito antes oye pues no se puede andar mandando cadenas de whatsapp como si no hubiese un mañana sin contrastar toda esa información sin saber de dónde ha salido que la puede haber mandado un loco perfectamente y que la mayoría seguramente lo haya mandado un loco también comentabais el tema de que de que bueno que ahora y lo que está pasando que a toro pasado somos todos muy listos y además ya te digo que a mí me dio la sensación de que él se ponía súper serio y que estas cosas las tenía como muy claras no sé si a ti te pasó lo mismo con él cuando lo estabas entrevistando sí no sé de hecho tú escuchas ese episodio yo al final prácticamente como que me excuso y le digo perdona si he sonado alarmista pero es que yo estaba estaba preocupado y después de esa conversación yo seguí preocupado a mí no me disipó no me quitó la preocupación pero es que es como lo que dicen ahora no es realmente si tú dices un poco antes de que pasase lo vi venir no es que seas más listo que nadie sino que habrás leído si uno leía acerca de lo que pasó en Wuhan sabía de la posibilidad de desarrollar una neumonía bilateral no hay ninguna gripecilla que te provoque una neumonía bilateral hasta donde yo sé quiero decir o sea yo tampoco ya te digo tampoco quiero pasarme de listo pero yo creo que que sí se podía y yo no hablo del tema político creo que desde el punto de vista científico se podía decir oye cuidado con esto evidentemente no imaginarse hasta donde iba a llegar pero saber que era algo que no podíamos tomarnos a broma yo creo que teníamos información suficiente para eso de hecho también se hizo viral un vídeo del doctor Cavadas que se estuvieron choteando creo que fue en la vida moderna porque es cierto que en el vídeo el doctor Cavadas dice yo un poquito puedo hablar de China porque tengo dos hijas chinas que es una asunción un poco extraña pero lo que dice lo que dice en ese vídeo tiene todo el sentido y el tiempo le ha dado la razón y la gente se metía con él en aquel momento y el tiempo le dio la razón al doctor que aparte la razón podrá ser más o menos hilarante la razón la razón que da pero pero es una persona que normalmente cuando habla habla porque está convencido de ello y si está convencido de ello él es porque ha estudiado no es ningún es porque lo ha lo ha mirado y lo ha seguido y al final es lo que te digo el tiempo da y quita razones se reía mucho de él también porque decía que era la persona que más había estudiado del mundo también sí eso lo dijo en lo que tú digas sí pero que eso que puede ser al final oye que no le quitamos razón a ver dice la persona que más ha estudiado en una de las diez personas que más ha estudiado en la historia puede ser verdad que sí pero pero ¿dónde miras tú eso? es decir claro joder pero bueno él tiene un registro y dice pues mira Sócrates yo comparado conmigo seguro que sí o sea yo estoy por debajo entonces él ya está por encima eso sí pues ya está bueno en el tema de como oyente de podcast ¿escuchas muchos podcast ahora? ¿ha cambiado algo? ¿escuchas ninguno? ¿cero? ¿cómo va el asunto ahora que estás en cuarentena? escucho yo creo que escucho más o menos pierdo o sea no escucho tanto como no escucho en el coche el podcast que es uno de los sitios donde más más escuchaba pero sigo bastante pendiente sobre todo precisamente por este tema lo que pasa es que la mayoría de los que escucho son extranjeros pero eso ya desde hace mucho tiempo extranjeros son americanos escucho mucho podcast estadounidense como el de pues Mark Maron Joe Rogan Joko Willink que son podcast similares al mío de bueno de hecho el de Joe Rogan es el padre de lo que tú digas Joe Rogan y Mark Maron y has cambiado has cambiado un poco tus intereses ¿has buscado otro tipo de temáticas un poco orientadas más al tema del COVID-19 o te has mantenido con tus podcast de cabecera y no los has modificado demasiado? no como tengo los especiales intento intento que los episodios regulares no tengan tanto que ver pero es que es imposible es imposible que no tengan que ver por lo que te digo porque a mí lo principal y lo primordial en lo que tú digas es la naturalidad y en una conversación una conversación natural a día de hoy no empieza sin tratar ese tema sin tratar la situación que estamos viviendo y cómo lo llevamos es imposible y si no empieza así ya es una charla impostada ya es un diálogo impostado entonces inevitablemente el tema en algún momento se toca y a mí personalmente es que a mí me parece muy 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 interesante yo ya ha habido gente que me que me ha dicho algunos oyentes oye yo creo que ya está bien del tema del coronavirus lo cual es muy curioso porque tú ten en cuenta que los especiales de coronavirus son episodios a mayores de los regulares es decir a mí si me dices que dejé de hacer que he dejado de hacer los regulares para hacer solo episodios sobre el coronavirus pues que te los puedes saltar son especiales son a mayores que los estoy que ya es una cosa mía personal que te estoy regalando y que si quieres lo escuchas y si no no pero bueno también es una forma de decirte perdona entretenme y déjame de informar ¿no? claro claro pero eso es como cuando eso es como cuando me dicen alguna la verdad es que conmigo la audiencia siempre se ha portado muy bien y ha tenido muchísima empatía pero alguna vez me he encontrado con algún oyente que me dice es que hablas mucho de ti y es que en lo que tú digas hablo mucho de mí es que es un sello característico del podcast es algo que no es no es que lo busque pero yo cuando charlo con una persona y si tú me dices siempre pongo el mismo ejemplo pero si tú me dices soy asmático yo te voy a decir joder pues yo también soy asmático fíjate porque es un punto de conexión entre nosotros pero me hace gracia porque si no te gusta eso no escuches lo que tú digas porque es lo que te está ofreciendo lo que tú digas otro me decía cuando hablé con el langui tú escuchaste el episodio del langui el episodio del langui hablamos la mayor parte del tiempo de que de que él está psicológicamente muy quemado está bastante cansado por la fama y por todo el tute que lleva y tal y estuvimos hablando de eso fue como si estuviese en la consulta del psicólogo langui durante una hora y media y luego alguien me dijo es que joder no me enteré de cómo empezó a rapear escúchate una de las 85.200 entrevistas que le han hecho hasta ahora porque eso lo cuentan todas o en la wikipedia a rapear cómo conoció al gitano Antón o en la wikipedia eso es lo que no entiendo a mí eso me llama pero vamos lo mismo no es normal no es lo normal hay algún oyente pero bueno normalmente claro yo entiendo que son oyentes despistados porque un oyente fiel del podcast claro ya sabe a lo que viene sí muchas veces busca eso al final también buscamos cercanía con lo que tú nos estás contando empatía con el resto de personas y al final supongo que así se sacarán también otros temas como comentabas antes que no vas a poder sacar si le dices oye qué siguiente proyecto tienes o qué película vas a hacer o qué libro escribes claro o a Berto qué tal es trabajar con buena fuente ya ese tipo de cosas a mí o sea no es que intente evitarlas es que tengo la suerte de que tampoco me resultan muy interesantes ese tipo de preguntas por ejemplo a estas alturas a mí cómo se lleve o sea qué te va a decir él lo odio pero es que me paga pues te va a decir pues estupendamente llevamos muchos años juntos tenemos muy buena química no sé sí sí bueno nos han pasado un par de preguntas que tengo por aquí voy a pasar a hacerte y así comentamos un poquito lo que opina la gente que está aquí en el chat tengo una muy larga supongo que será una pregunta entera te la voy a leer literalmente a ver qué entendemos de ella dice criticaba antes un poco la falta de alarmismo de los medios de comunicación masivos ¿no crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre ambas partes? sigo leyendo el periodista debe informar sin edulcorar pero también tiene una función pública y siempre en catástrofes es necesario que la gente mantenga la calma no busco excusar a los medios sino tratar de encontrar un porqué al fin y al cabo lo mejor para pasar esta cuarentena es estar tranquilo y seguir las medidas de seguridad y no alarmarse lo cual podría dar pie a problemas sociales rollo saqueos escasez de recursos etcétera la pregunta esta repito ¿no crees que quizá es complicado para medios tan grandes encontrar el equilibrio entre ambas partes? pues es que yo creo que no y yo creo que no porque es que tenemos ambos ejemplos de hecho tenemos los que los que edulcoraron esto y también tenemos los que joder yo no sé que programa era uno de estos de Telecinco a Mediodía que hacía unos vídeos unos cebos que daban verdadero miedo de la gente esta con el traje entero y cargando cadáveres es decir y la respuesta a esta persona se la doy diciéndole pues mira yo tengo un episodio con Carmen García Tallés con la enfermera en la que me habla de los triajes que los triajes es una cosa muy seria me habla de se está eligiendo a quien se atiende y a otras personas se las está dejando a su suerte y como te he dicho a ti sorprendentemente hay mucha gente que me ha dicho que le ha tranquilizado escuchar a Carmen entonces sí que existe un punto un punto intermedio ¿qué pasa? que seguramente es el menos popular te quiero decir a la gente hay por mi experiencia o les llama el morbo el que te venda en la catástrofe o les llama el que te tranquilicen más que precisamente y la prueba está el de Juan Ayllón al principio encantaba a la gente a la gente le encantaba ese episodio porque Juan le quita hierro Juan dice cuando venga una mala de verdad y la gente estaba encantada eso es lo que queremos o por encima de la verdad parece que la gente eso es lo que quiere o morbo o eso catástrofe apocalíptico o tal o la parte de esto lo de el vídeo de Lorenzo Milá en su momento se hizo viral y Lorenzo Milá fue trending topic porque salía diciendo que chico a la gente le gusta alarmarse y no fue trending topic porque la gente lo criticase sino porque lo utilizaba como arma arrojadiza todo aquel que creía que esto era una chorrada y que éramos unos alarmistas entonces me da la sensación de que esos dos extremos son los que funcionan y yo me mantuve en el medio yo ya te digo lo que tú dices la Juan se ponía serio y tuvimos esos momentos que podía parecer todo un poco más hostil porque yo estaba preocupado y le mostraba abiertamente mi preocupación y él que es muy libre de hacerlo le quitaba hierro y yo publicaba la entrevista íntegra con todas las preguntas y con todas las respuestas a mí me parece que eso es lo que o sea yo eso es lo que espero del periodismo yo personalmente yo quiero que me digas la verdad ni que me maquilles las cosas para que duerma más tranquilo ni que me cuentes que el fin del mundo está cerca vamos a buscar un búnker simplemente la realidad de las cosas que realmente es lo que estamos viviendo ahora no es no es el apocalipsis pero es muy serio y es grave a veces a veces mucha gente yo creo que lo que está buscando desde la comodidad de sus casas desde el aburrimiento en el que estamos todos metidos dentro de este confinamiento que yo creo que mucha gente también partimos de que no sabe aburrirse y que eso creo que es muy importante partimos de que bueno pues oye voy a poner la televisión voy a buscar ese morbo ese apocalipsis a ver si yo lo veo desde la comodidad de mi casa y son los medios propios los que te van los que te van llenando de esas mierdas al final pues también porque porque quieren buscar audiencia y sigue la guerra de audiencias y todo este todo este tipo de cosas y lo que decías en la entrevista de Juan es muy chula por el tema de eso de que te tranquiliza y que lo normaliza todo un poco dentro de la gravedad que tiene y al final además se acaba con con una frase que yo también me he apuntado aquí que dice toca hacer lo que nos dicen y creo que no hay frase que vamos nos resuma mejor esto es decir oye una serie de personas que saben de qué va esto nos han dicho que nos tenemos que quedar en casa confinados porque es la única manera de pasarlo pues ya está punto o sea no es ni que es que el gobierno es muy malo es que nos quieren robar es que no sé qué yo opino que oye mira pues si la gente que sabe realmente me está diciendo oye esto hay que hacerlo porque me voy a interponer yo ante esas ante esas personas que coño han estudiado para estas cosas es decir que no que no puedo yo rebatirles nada claro pero es si es que el término el término medio existe es decir se puede decir mirad nos vamos a tener que quedar en casa porque esto es grave esto es serio pero si nos quedamos en casa todo va a salir bien es decir puedes dar ni por lo que decía esta persona que ha preguntado eso no necesitas ni irte a un extremo ni al otro mientras te mantengas en 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 todo el objetivo que puedas llegar a ser ya está es decir es grave no es el fin del mundo pero es grave ya está quizá la objetividad no es lo que se lleva demasiado últimamente no destaca bueno otra pregunta dice si tuvieras la oportunidad durante el confinamiento de hacer alguna entrevista imposible ¿a quién sería? ¿alguien con cierta relevancia para esta crisis? ¿para bien? ¿o para mal? no a mí me encantaría entrevistar pero vamos ahora y no ahora a Robert Sapolsky que es un un neurocientífico y tendría y me interesaría mucho conocer su punto de vista sobre sobre lo que está pasando también es un neurocientífico y primatólogo entonces todo aquello que respecte al comportamiento humano a por qué hacemos las cosas como las hacemos por qué nos tomamos las cosas como nos las tomamos por qué hay héroes que cada mañana se levantan y se visten para ir a enfrentarse cara a cara al coronavirus a los hospitales y por qué hay otros que van al supermercado a saquear con todo y al resto de la gente que le ven por el saco y no sé qué es decir es una persona que nos que nos podría ayudar a a entender mejor cómo somos nosotros mismos y cómo son los demás y yo desde luego para mí ahora mismo si puedo elegir una entrevista sería con Robert St. Paul dentro de todo esto lo que venimos comentando tú crees que si dices una entrevista a este personaje importante dentro de su campo tú crees que la gente lo aceptaría porque yo creo que hay mucho rollo en plan bueno pero este que me va a venir aquí a decir o que me va a contar este tío o lo que sea no sé si la gente realmente aceptaría que lo que le está diciendo este tío es porque pues eso es lo que comentaba antes porque es una persona que lo ha estudiado que vive esto desde cerca que vive de tal no sé si habría que primero intentar que las personas aceptasen el tema de la objetividad que contabas antes y no quedarse con sus propios con sus propios términos o con sus propias conclusiones yo creo que sí que lo aceptaría porque es un es un tema menos susceptible de debate Robert St. Paul que al final habla del cerebro humano ya habla claro habla de neurotransmisores habla de pero cosas muy interesantes mira a mí hay una cosa que me vuelve loco de lo que tú digas que me sorprendió gratísimamente y es que episodios que yo grabé por interés personal y asumiendo que no iban a tener mucho predicamento entre la gente acabaron funcionando hay uno que grabé con un historiador especializado en historia de Japón sobre los samuráis el episodio entero sobre samuráis pues tuvo un éxito de la leche y no me lo imaginaba para nada y en cambio hay alguno de los otros con alguien súper conocido que dices esto es apuesta sobre seguro que tampoco que tampoco tanto y a mí eso me parece bien eso me gusta también sí bueno al final también interesa pues eso temas un poco más de nicho gente que eso que te habla de lo que realmente tú quieras saber y lo otro pues como ya lo tenemos muy trillado y es algo que conocemos muy de cerca al final por televisión en medios o lo que sea pues sí igual interesa menos a ver otra pregunta de todas las entrevistas ¿cuál es la que más te ha intimidado hacer entre comillas el intimidado? Cavadas ¿sí? Cavadas yo no soy una persona no me no considero que se me que no me siento cohibido fácilmente no me impone la gente normalmente pero en el caso del doctor Cavadas sí eso lo cuento en el libro de lo que tú digas en las primeras páginas de ese capítulo cuento cómo fue nuestro primer encuentro y es un señor muy no sé cómo decir muy frío muy distante muy serio un poco como el profesor al que le tenías miedo en el colegio ¿no? el profesor que tenía fama de ser durísimo en el colegio en el instituto y la verdad es que Cavadas me impuso bastante y luego eso es una conversación que tú la escuchas y no es el tono habitual de lo que tú digas no hay ese ese colegueo esa calidez pero a mí me parece a mí me cayó bien y a mí me parece un fenómeno sí bueno cada uno cada uno al final tiene su forma de ser pues al final lo cuadras pero bueno que no pasa nada otra preguntita ¿te ha afectado la cuarentena en cuanto a tu día a día laboral respecto al podcast? es decir más allá de los métodos de grabación psicológicamente no sé si se referirán a temas de si tienes más ganas de hacer podcast si tienes menos ganas si te esfuerzas un poquito yo creo que tengo un poco menos menos ganas por el tema de no hacerlo cara a cara me cuesta un poco más hacerlo a distancia me motiva un pelín menos pero pero por otro lado claro a mí viéndolo desde un punto de vista mucho más más egoísta para mí es todo fácil es todo más fácil no tengo que viajar no gasto no me gasto dinero no ahorro pero yo echo mucho de menos hacerlo cara a cara y a mí me parece que las conversaciones siempre siempre ganan por lo menos ya te digo mi experiencia grabando es más enriquecedora cuando tengo a la otra persona frente a mí sí normal al final como todos pierdes una serie de rutinas que ya tenías a la hora de grabar preparar etcétera etcétera que te cuesta y es como a todos nos da pereza incluso sentarnos a teletrabajar aunque sea todo lo maravilloso que sea pero sin ir a la oficina o lo que sea pues ahí estás perdiendo cosas que realmente eran de tu día a día y que no las estás podiendo hacer ahora y la desidia llama a la desidia esto de tener poco que hacer o tener menos que hacer y moverte menos parece que parece que la gravedad pesa más estás más pegado al sofá ya te digo Netflix por ese lado sí que te lo complica otra pregunta esta ¿has grabado algún podcast que no hayas podido publicar? esa pregunta ¿quién la hace? no ponen nombres son preguntas todas como muy anónimas no me han puesto los nombres grabé un episodio con con mi amigo Pepe Capelán con con David Moulet que ya te lo presentaré y con y con Frank Izuzquiza madre mía en casa de David Moulet lo cual implica que uno tenía que estar fuera y entrar por la ventana porque hablar desde la ventana porque no cabíamos todos y estábamos de de copas o sea fue hecho ya a propósito era como un un drumcast bebiendo y aquello era inaudible aquello después no tenía no tenía ningún sentido yo tartamudeando todo el rato mi amigo Pepe cortando todo el tiempo y gritando cosas de fondo mientras el resto contestaba qué bonito o sea eso no hubo manera de de sacarlo adelante pero no los demás los demás los publiqué todos porque además tú imagínate le robó a alguien una hora dos horas de su tiempo y luego porque no me apetece a mí no lo publico eso no puedo hacerlo bueno la entrevista esa que estás narrando fueron los principios del podcasting aquí en España o sea que eso habéis vuelto atrás en el tiempo a los inicios sí gente gritando alrededor de un micrófono era todo maravilloso nos pregunta a girl cómo ha vivido la experiencia de publicar un libro y si tienes ya alguna idea para el siguiente la experiencia de publicar un libro pues mira yo cuento la anécdota de lo de Frank y Zuzquiza es el el autor del gran cuaderno de podcasting de la biblia de podcasting en España fue su primer libro y y él me decía cuando publiques el tuyo cuando lo tengas entre las manos cuando tengas la primera copia del libro entre las manos esa sensación no se te olvidará en la vida ya verás que es súper especial y yo le decía Frank mira yo me conozco y no va a pasar nada es decir cuando lo tenga entre las manos voy a decir ah bueno pues sí trabajo hecho y ya está ya nos podemos relajar y seguir con otra cosa y fue exactamente lo que pasó abrí la caja saqué el libro me sorprendió gratamente el libro porque es muy bonito y es un libro que mola tener en las manos no sé tiene un tacto y un peso ideal pero por lo demás bueno pues esto ya está ya está hecho pero porque sabía perfectamente yo tengo una visión muy realista de las cosas con anterioridad porque tengo ese punto de ansiedad anticipatoria y más o menos me preparo para lo que va a venir después y yo sabía que el libro no me iba a cambiar la vida no me ha cambiado la vida estoy muy contento me hace ilusión tener el libro era algo que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer y estoy muy agradecido que la editorial Kailas me diese la oportunidad de publicar el libro pero sabía que no me iba a cambiar la vida y efectivamente mi vida sigue siendo igual entonces en ese sentido lo recibí con un poquito de frialdad pero me ha traído muchas cosas buenas por ejemplo las presentaciones me lo he pasado muy bien presentando lo que tú digas en Valencia en Coruña en Madrid y eso sí que sí que ha estado muy bien y lo que te comentan ¿tienes alguna algún proyecto nuevo literario que estés preparando? joder cuando empezó esto de la cuarentena cada noche escribía una especie de diario con reflexiones reflexiones así filosóficas con algo de neurociencia también de mi cerebro ahora pienso esto y esto y lo otro y lo demás allá pero lo he ido dejando lo sabía sabía que eso pasaría de repente me he dado cuenta de que ya no estoy escribiendo escribí como cuatro días seguidos y eso me pasa mucho y me da mucha rabia es una de las cosas de mis mayores defectos de los propietentos mil que tengo es ese esa falta de constancia que con el podcast no me ha pasado factura sorprendentemente y felizmente sí hombre para todos pregunta María Ángeles con respecto al confinamiento ¿no te gustaría también entrevistar a gente diversa para que te cuenten cómo lo han vivido? tema familias gente que lo vive sola profesores alumnos pues no sé qué decirte porque salvo salvo ciertos matices yo creo que los testimonios van a ser bastante parecidos tú me has preguntado a mí cómo llevo la cuarentena y tampoco te he dado una respuesta que digas ostras habrá quien te diga pues me subo por las paredes estoy deseando salir habrá quien te diga pues lo estoy llevando me sorprendo porque lo estoy llevando bastante bien pero más allá de eso no le veo a mí personalmente no me igual es eso no lo veo yo ahora y sí tendría interés y sí habría historias apasionantes pero a priori no lo veo no lo sé sí que al final bueno pues igual siguiendo un poquito el hilo que tú estás dejando en estos especiales igual ellos te pueden dar una opinión muy sesgada de cómo se está viviendo y quizá pues eso pierde un poquito el claro pero el tema de los especiales los especiales todos tienen interés real objetivo son virólogos una enfermera de la UCI un paciente con neumonía bilateral y un epidemiólogo como haya vivido el confinamiento tu vecino es algo sin lo que puedes seguir con tu vida a eso me refiero yo si el especial no es algo un testimonio que yo considero necesario no lo voy a no lo voy a grabar ya entiendo nos pregunta un tal Rubén Galgo que aparte está haciendo apreciaciones sobre tu pelo que también parece muy feo a estas alturas hombre pues pues sí porque yo sé quién es ese chico sí y tampoco es ejemplo de nada a nivel de estética ni a nivel personal no no efectivamente te dice ¿te imaginas una entrevista con Fernando Simón? no sé sí ¿por qué no? pero tampoco no lo comentábamos antes del gobierno no sé pero es que como se le ve dentro de las personas como se le ve como la persona más accesible como la persona más cercana un poco no sé sí 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 pero me interesa me interesaría más como epidemiólogo que o sea yo entiendo que ese hombre lo ha hecho lo mejor que ha sabido y ya está no me despierta un interés especial él por el papel que ha tenido en todo esto la verdad bueno no no si está guay el tema de joder lo tienes súper claro ¿qué temas quieres afrontar en los episodios? no pero ¿sabes qué pasa? que tampoco a lo mejor si lo conozco más pero no es un señor que me parezca interesante ya ya él o sea cómo se expresa no no digo joder cómo me gustaría hablar con este con este hombre no sé normalmente yo funciono así es más es más por intuición muchas veces que que otra cosa bueno de momento te va saliendo bien o sea que los que lo escuchamos disfrutamos otra pregunta ¿sabes quién va a ser el primer entrevistado después del confinamiento? no sé si ya lo tienes pensado preparado o por lo menos mi amigo Pepe Capelán vale porque vamos a hacer el reencuentro para resarcirte de la casa de David Mulet también claro pero porque llevamos mucho tiempo me lo propuso él y la verdad es que está está bien es como va a ser un reencuentro grabado que guay un reencuentro de dos buenos amigos que se pasan todo el confinamiento sin verse y se reencuentran y cuentan pues eso como estamos viviendo el volver a estar juntos y como cada uno vivió un poco ese tiempo de bueno al final es lo que vamos a vivir al final es lo que vamos a vivir la mayoría de las personas es decir es acercarnos un poquito a a todos lo que vamos a vivir con familiares amigos una vez terminado esta cuarentena muy guay madre mía pregunta polémica otra vez del señor Galgo te quiere poner en en el brete de elegir entre Cavadas o José María García no sé si es cuál te ha gustado más o cuál te ha acojonado más no José María García no me no me acojonó y de hecho tú estabas en esa sí sí estaba tuviste ese día hay momentos que yo le digo a ver José María que me estás llevando otra vez yo solo diría a Cavadas José María que me estás llevando a tu terreno otra vez me estás arrastrando y no sé qué pero si tuviese que elegir una de las dos si solo pudiese hacer una de las dos haría la de Cavadas claro porque José María García es que Cavadas se prodiga muy poco en los medios de comunicación José María García tampoco es la persona menos accesible del mundo para cualquier medio radio tele sí bueno pues eso Rubén espero que has satisfecho tu interés por este este duelo y bueno ya la última que nos mandan está muy off topic nos la manda Víctor de Nakatomi Radio un podcast por si tuviera que escoger bueno entre qué cine escogerías entre el de los 80 o el de los 90 esto ya como para 90 pero porque claro pero porque yo realmente yo nací en el 85 entonces para mí mi infancia es el cine de los 90 además de que yo soy un gran defensor del del cine de los 90 hombre parecía que tenías la pregunta preparada coño la única pregunta que he preparado es esta joder porque me gusta mucho el cine de los 90 qué sé yo Philadelphia por soltar una de los 90 una película que me gusta mucho vale vale no no pues queda súper redondo y a mejor banda sonora de la historia del cine Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen pues nada queda súper redondo y yo creo que es una pregunta maravillosa para ir terminando nada lo primero Alex agradecerte como te he dicho al principio que te hayas prestado para hablar con nosotros este ratito y contarnos un poco tu experiencia también como podcaster y lo mucho que te has acercado al tema del coronavirus desde tu posición repito como podcaster y nada que gracias por habernos respondido desde la sinceridad que te caracteriza no ha sido un placer de verdad a mí cada vez que cuentan conmigo para este tipo de cosas a mí me hace mucha ilusión y es un poco cuando dices bueno lo que estoy haciendo lo está apreciando la gente porque joder cuando cuentan contigo para entrevistas y historias de este tipo pues ahí es cuando dices joder la gente lo valora y siempre se agradece me ha encantado poder estar así un ratito charlando contigo genial pues nada a ver si nos nos volvemos a juntar pronto y si no nos juntamos en los podcast days si eso hombre eso está clarísimo este año hay podcast days no lo sabemos no lo sabemos si no lo hacemos a través de esta plataforma que ha funcionado medianamente bien a pesar de que hay gente que se opone a esta plataforma pero bueno gente como decías antes a la que le mantenemos poco respeto o sea que no hay problema y nada al resto de gente bueno por lo que habéis estado aquí con nosotros muchas gracias por estar esperamos que os haya gustado que os haya aclarado cosas lo que dice por ejemplo Víctor que ahora le caes incluso mejor pues todo guay gracias Víctor todo guay igual antes te tenía un asco tremendo y ahora dices joder ahora que bien me cae el tío este no pero si dices me cae incluso mejor quiere decir que la base era buena te caía bien de verdad entonces sí guay y nada para los que lo veáis en diferido pues esperamos que a la próxima os podáis unir porque es una experiencia también muy chula porque podemos interactuar entre todos y podemos pasarnos un buen rato y nada muchas gracias Alex muchas gracias a vosotros y nos despedimos hasta el próximo evento que esperemos que sea que sea muy pronto así que nada todos muchas gracias chao gracias chicos gracias a vosotros gracias a vosotros